La vida antes de tener estos baños, estos aguas, era muy difícil, era complicado, tomábamos de un riachuelo una instalación adecuada creo que tenemos, poder utilizar cualquier momento a las 24 horas tenemos agua. Ha mejorado, ha mejorado por completo porque antes era más complicado, ahora ya tienen las comodidades necesarias, ya mi familia puede lavarse, puede bañarse, puede tener una buena salud. Viviendo en el saneamiento de construcción los técnicos han visto lo mejor, los saludantes de que podamos terminar la pobreza, extrema pobreza, cuenta el saneamiento, agua y desagüe y creemos que los centros poblados donde van a ser focalizados va a un cambio y estamos preparándonos para poder recibir estos proyectos.